Voces 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 Una gorra se mueve en nada, no necesito saber dónde ir Puro poco el cuerpo se tumba, me murió de miedo ¡No! Puro poco el cuerpo se tumba, me murió de miedo ¡No! 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 Puro poco el cuerpo se tumba, me murió de miedo Puro poco el cuerpo se tumba, me murió de miedo ¡No! 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 Te��os mal Elas marihuana no se viene muy mal, la que hace ver otra realidad Te vas a dar a la fidelidad Homosexual es una mala palabra, no es de este normal Y si sorprende en la pornografía, no lo intentes cantar jamás Esta vida debe ser sostenida, por total se te da Me he fallecido, aunque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me he fallecido, aunque mucho de lo que está prohibido me hace vivir Lo he repitido cuando estén dormidos, me pides salir No pasas, déjate muy mal No comprometo a mi trabajo, muchachos, podrás ser para atrás Sexo oral y anal, entro papá y mamá A esa secuencia, con frecuencia, la pienso, pero ellos nunca lo harán Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algún día se encuentran los que algunos llaman felicidad Me he fallecido, aunque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me he vencido, aunque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me he vencido, aunque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me he vencido, aunque mucho de lo que está prohibido me hace vivir Muchas más alas son las que hoy y mañana Se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentran lo que algunos Llaman felicidad Me escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir Porque persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir Lo reprimido cuando se ha dormido Me pides a mí ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!